Ya está. ¿Tu ropa ya está? Sí. ¿Ahora qué falta? ¿Cortar el pelo? Sí. ¿Te vas a...? Hay medias. ¿Pero no hay medias, Pe? No hay medias. ¿Qué hacemos? Oda, tienda. Ya. ¿Qué tal está tu alita? Rica. Rica y los maquis buenazos. Eso, mira, ahí están las alitas. ¿Cómo comes, oye? Adriano, ¿qué te ha puesto ahí? ¿La P de qué? De Perú y de por Chile. ¿Para alentar a Perú en la selección? Sí. Eso, a ver, mira. Bueno, oye. Pizza, pepperoni, fugaza, pancito al ajo. ¿Cómo vas? ¿Y pijama, eh? ¿De qué es? ¿Qué cosa? La pijama. De Balmán. Ah, está. Ya ven, ¿qué quieres hacer? Ya tomamos desayuno. ¿Ahora qué quieres hacer? Ver el fútbol. Ver el fútbol. Luego ir a la granjadilla. Ir a la granjadilla. Luego almorzar en la granjadilla. Ya. Luego. Ya ven, ¿qué quieres hacer? Ya tomamos desayuno. ¿Ahora qué quieres hacer? Ver el fútbol. Ver el fútbol. Luego ir a la granjadilla. Ir a la granjadilla. Luego almorzar en la granjadilla. Ya. Luego. Luego. Bueno, vamos a ver.